Enero de 2013, yo tengo mi penúltimo sueño y se realiza. Yo consigo, en enero de 2013, a una persona tumbada, con los ojos cerrados, totalmente consciente, navegar por su inconsciente. Dejar aparte los niveles superficiales de conocimiento y entrar en los niveles profundos de conocimiento de esa persona. Simultáneamente, toda la persona, su conocimiento superficial, su conocimiento profundo y su cuerpo allí presente. Y yo, dirigiendo una navegación que no conozco. Cada persona es un mundo. Siempre había soñado con esa frase que había aprendido en la facultad de medicina. No hay enfermedades, hay enfermos. Por primera vez lo tenía en mis manos. Lo podía hacer. No hay dos personas que den los mismos resultados. Siempre hay una nota que se repite. El asombro. El asombro mío y el asombro de la propia persona que abre los ojos. Dice, esos ojos no los puedo describir. Pero os digo que no hay rutina. Por primera vez en mi trabajo no hay rutina. Atrás quedan una historia. A los 22 años yo acabé medicina y decidí hacer radiología. Luego, posteriormente, he visto que lo que iba intentando es entrar en el interior de la persona. Me ha preocupado el interior de la persona, no la superficie. La superficie de la persona es estabulable. Se puede hacer convencional. Se puede protocolizar. El interior de la persona es único. Cada persona es una perla. Eso está muy bien. Pero cuando lo ves realizado, con resultados, pues sientes que tienes una cosa grande entre las manos. Yo empecé en enero de 2013 con esta exploración, que he llamado exploración consciente del inconsciente. Es muy peculiar. La consciencia es total y mediante símbolos empiezo a navegar. Siempre siguiendo, oyendo lo que me dice la propia persona. Siempre renunciando a mi mente. Y le pido a la persona que renuncie a su mente. Deja tu mente ahí. Vamos hacia adentro. Y navegas, navegas. Y en enero de 2013 una persona me dice, oye Paco, la persona es exagenaria. Me dice, oye, es que el asma que he tenido desde que nací ha desaparecido. Yo soy médico. Estamos hablando de una patología física. Enero de 2013 otra persona con ataques de pánico me dice, oye, cuando salí de tu consulta se me quitó el dolor de pies. ¿Qué dolor de pies? No sabe que tú habías venido aquí por un ataque de pánico. Por supuesto, a los meses y a los años el pánico ha desaparecido. Pero desde que salí de tu consulta el dolor de pies. Me llamaba mucho la atención los resultados físicos. Ahora ya me dan igual los físicos que los psíquicos. Cuando haces una historia de una persona se van alternando. Cualquiera de nosotros en su historia, en su cronobiología, tiene unas patologías físicas y otras psíquicas. Y se van alternando. Nosotros hemos dividido, pero la persona no está dividida. La persona es una unidad. Atrás quedaban esas décadas de buscar el interior de la persona con tecnología. Yo había buscado, en aquella época, no había nacido ninguno de los que estáis aquí presentes, pero la ecografía no existía cuando yo empecé radiología. Yo hice radiología por los rayos X. Y pusimos mucho entusiasmo en implantar la ecografía. Bueno, ya veíamos más. Veíamos partes blandas. Para nosotros ver partes blandas era mucho. Luego implantamos el TAC, la resonancia. Y por fin la tomografía por emisión de positrones. Hubo una época, en aquella época, que yo estaba muy entusiasmado de poder llegar a ver la imagen molecular. Veía moléculas en vivo. Y estaba muy entusiasmado hasta el punto de que me llamaban Paco Pet. Me llamaban Petman. Entonces fue una década muy dedicada a la tomografía, a la imagen molecular. Después, otra excursión por China para buscar esa tecnología que consigue acabar con alguna patología. Los ultrasonidos enfocados de alta intensidad. Y por fin ya llegamos a mi penúltimo sueño. Ya iba yo en la última década dándole vueltas a que aquí había algo más que no era físico. Algo que era psíquico. Pero para mí la sí que era un enigma. Poco a poco voy haciendo un recorrido y en enero de 2013 me pongo a explorar conscientemente el inconsciente de la persona enferma. ¿Qué es lo que me encuentro? La raíz de la enfermedad. Siempre está en la profundidad. Siempre está en el periodo que no tenemos uso de razón. Que no tenemos razón. Que no tenemos voluntad. Si os dais cuenta, lo que miramos en la persona es la razón, la voluntad, el cuerpo y los afectos. Es decir, yo entro en profundidad y lo que me encuentro son unos niveles profundos de conocimiento superior. Eso es lo que me encuentro. ¿Y dónde está el problema? ¿Cómo le llamamos nosotros a la inteligencia? Lo que más valoramos, el coeficiente intelectual. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos inteligencia. Inter leyer. Elige entre. Cuando yo os traigo, yo ahora tengo que elegir si miro a este lado de la audiencia o a este lado. Pero no puedo ver a los dos. Si fuera mujer, sí, pero no lo soy. No puedo ver. Tengo que elegir. Entonces, un conocimiento que me obliga a elegir es un conocimiento que no me gusta tanto. Y en la otra palabra que utilizamos, pensar. Pensar que es pesar. Es sopesar. Entonces, sopeso esta, sopeso la otra. Y con ese conocimiento funcionamos. Está bien. Lo necesitamos. Pero ¿para qué lo necesitamos? Lo necesitamos para unas actividades muy determinadas. Y por último, el cuerpo. El cuerpo, no podemos valorar a una persona por el cuerpo. Pero así lo hacemos. Pero vamos al entendimiento. ¿Qué hago yo cuando voy bajando? Utilizo una palabra que al final acaba utilizando toda persona enferma. Dice, doctor, esto, 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 esto. Y al final es que no me entiendo. No me entiendo. La palabra ahí es entender. Ya no hablamos de inteligir o pensar. Es entender. ¿Cuál es la etimología de entender? Intendere. Tiende hacia adentro. Tiende hacia adentro. O sea, lo tenemos desde hace muchos miles de años. Oráculo de Delfos. En el Templo de Apolo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y la palabra que utiliza es conocer. Conocer es con gnosis. Con es todo. Y gnosis es conocer todo. Desde la superficie de la persona. De elegir entre. Hasta el conocimiento de la persona. Que es, conócelo todo. Hay una gradación. Y yo no quiero conocer a la persona. No quiero saber cómo es la superficie de la persona. Yo quiero conocer a la persona. Esa es la palabra que se ha utilizado durante muchos siglos. Conocer a la persona. No verla, no observarla, no analizarla, no elegirla entre. Conocerla. Entonces, cuando voy bajando ahí, voy encontrando niveles cada vez más profundos de conocimiento, cada vez más superior. Y cuando llevo a una persona a navegar por su propio interior y va encontrándose con su conocimiento superior, al abrir los ojos, esos ojos son indescriptibles. Y que yo haya conseguido que esa persona sepa lo que le pasa. Se entienda, se comprenda y se conozca. Ahora en este momento es cuando todo el mundo me hace la misma pregunta. Me interesa eso que estás diciendo. Me interesa, me interesa. ¿Me lo puedo hacer yo mismo? No. Es imposible. La persona, algo que tiene ahí dentro, ya he dicho que tiene conocimiento, otra cosa que tiene es una capacidad de relación, una intensidad de relación indescriptible desde que somos engendrados. O sea, estamos hechos para los demás. Y de hecho somos hombres, mujeres. No voy a citar aquí el mito de Anaxágoras, que lo explica muy bien. Pero necesitamos relacionarnos. Entonces es necesario que otra persona te ayude. No lo puedes hacer tú solo. O otra persona te tiene que ayudar. Entonces esa persona que te tiene que ayudar tiene que ganarse tu confianza. Ella se tiene que ganar tu confianza. Y vas bajando con la confianza anterior. Muchas personas me dicen, oye, tardas mucho con las personas. ¿Por qué tardas? Oye, siempre alguien te viene con una hoja Excel. Oye, pues si lo haces en menos tiempo puedes ver a más personas. No es posible. O sea, no es posible tratar a las personas con protocolos. Tienes que estar un tiempo. Es necesario ganarte la confianza con los ojos. Mucho. Conocer, conocer. Y cuando al final bajas ahí, todo el conocimiento, toda la información que tú has tenido de la persona durante la entrevista, la tienes en la cabeza. Entonces lo que vas buscando según vas bajando es la piedra angular. Entonces diriges la navegación. La piedra angular dice, tienes que buscar esa piedra angular del edificio de la persona que te explica todo lo que en superficie hay. ¿Qué es lo que mantiene el edificio de la persona? ¿Qué es lo que mantiene el edificio de ese no entender? Tienes que buscarlo. Y lo tienes que tener en la cabeza. Entonces, esa persona cede el entendimiento y cede la voluntad. Tú tienes la voluntad libre para dirigir. Y tienes que pensar como racional y a la vez tienes que dirigirle con el idioma propio de esos conocimientos profundos. ¿Qué es lo que me encuentro cuando llego ahí abajo? La raíz de la enfermedad y más sorpresas. Guardando las distancias. Pongo un ejemplo que hay que guardar muchas distancias. Pero me siento como Colón que iba buscando una vía nueva para llegar a la India y encontró un continente. Yo he ido buscando la raíz de la enfermedad y me he encontrado el sentido de la persona. Al final, la persona se comprende, se conoce, se entiende y dice, ahora entiendo por qué he hecho estas cosas, por qué he hecho estas otras. Y ahora entiendo que tengo que corregir esto y que tengo que corregir lo otro. ¿Cómo lo hace? Con libertad. ¿Dónde está la libertad de la persona? Ahí abajo. Cuando yo tenía la idea que la libertad estaba en la voluntad, cuando tú empiezas a ver tantas personas con enfermedad, te das cuenta que la voluntad está muy condicionada. Por ejemplo, un motivo de consulta frecuente, más en mujeres, decimos, a ver, es que yo, todos los hombres que ha habido en mi vida, son los hombres que no me convienen. ¿Cómo consigo yo dirigirme ahí? La voluntad está absolutamente condicionada. Luego, la voluntad no puede estar, la libertad no puede estar en la voluntad, ahí en la superficie, está en la profundidad. Desde pequeñita la persona ha hecho ejercicio de su libertad. ¿Qué otra cosa miro? La voluntad, los actos fallidos. Y con la voluntad llego a la libertad, al conocimiento. Y por fin, ¿qué es lo que me encuentro? Una cosa muy grande. ¿Cómo he llegado ahí? Hubo un momento en que, cuando empezaba a ver cualquier patología, la raíz siempre estaba en la infancia y en la época embrionaria. Tengo un amigo que me dice, Paco, yo siempre he dicho que mi infancia fue feliz hasta que te conocí. Entonces yo dije, vamos a ver, si esto es así, yo tengo que adaptar esta técnica, la tengo que adaptar a los niños. Entonces la adapté. ¿Qué me he encontrado? Pues un gran descubrimiento. Es decir, que los niños son una bomba de conocimiento. O sea, desde que yo estoy en estas, tengo un gran respeto a toda persona que tiene menos edad que yo. O sea, el futuro lo tenéis escrito vosotros, los jóvenes. Y vosotros tenéis que tener un gran respeto a los niños. El recién nacido tiene un conocimiento superior al vuestro. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Una experiencia. Dale tu experiencia, pero respeta su conocimiento. Es superior. ¿Qué es lo que más tiene ahí? Libertad. Es impresionante cómo un niño decide, en su época inconsciente, que se adhiere a su padre, que se adhiere a su madre, que se adhiere a sus hermanos, que se adhiere. Es increíble. O sea, pero es una realidad. Y, por fin, ¿qué es lo que tiene el niño que tendríamos que admirar todos? Pues, un amor que no se encuentra en los adultos. ¿Qué hemos hecho a los adultos? Ese amor lo hemos ido poniendo caretas, 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 caretas. Es muy difícil entrar dentro de nosotros. ¿Qué tiene el niño? Transparencia, transparencia, transparencia. Está encantado. Entra en el metro, entra en un sitio público y está mirando a ver quién le presta atención. Y está diciendo, mírame, que llevo el futuro dentro. Por eso es tan transparente el niño. Por eso al niño hay que mirarle el futuro. Y el niño dirige el amor con una nota que nos cuesta mucho a los adultos, que es aceptación. El niño no ha encontrado ningún niño, en las diferentes exploraciones que he hecho, que rechace a sus padres. Los acepta. El amor es aceptar. Y los niños aceptan completamente a su padre, a su madre, sean como sean. A lo mejor tú tienes una crítica o un juicio contra sus padres. El niño nunca tiene una crítica. Lo acepta y lo quiere con esa aceptación. Entonces, mi mensaje es, señores, respetemos a toda persona que tiene menos edad que nosotros. Señores, miremos en los niños el futuro. Cuidémosle. Ellos están durante seis años, siete, nueve, doce años, están transparentes e indefensos para que les leamos, pero para que les cuidemos. Y hay dos cosas que el niño quiere. Jugar y que le quiera. Esas dos cosas quiere. Y segundo mensaje que os quiero transmitir es decir, no nos quedemos en la superficie de las personas. Profundicemos y encontraremos que cada persona es una perla preciosa y única. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!